Música Esa máquina que tienes detrás tuyo, me interesa mucho, así que, debo evitar que la utilices, matándote. Inténtalo, atácame todo lo que quieras, pero te aseguro que no lograrás darme ni un solo gol. Sans, me decepcionas, este ataque no lo esquivaste. Si tuviese querido asesinar en mi primer turno, estarías acabado. Bueno Sans, es tu turno ahora, será mejor que no lo desperdicies. Cuando quieras Sans, realiza tu ataque. ¿Y eso? ¿A qué viene esa sonrisa? Qué curioso, ¿sabes Pandora? Toda mi vida me la pasé, con una falsa sonrisa en mi cara. Sin importar lo que ocurriera. Ñeo que garajo, ¿dónde estamos? Yo me quiero ir. Sin importar lo que sintiera. Yo siempre sonreía. Sin embargo, a pesar de ello, hubo un día que no pude sonreír. Vaya, parece que soy el primero en llegar. Mírate nomás, ya estás muy arrugado, ¿eh? ¿Se ve que quisiste vivir tu vida hasta el último momento? Eres muy valiente. Pero bueno, será mejor que resetees antes de que toques el otro lado. Yo no voy a hacer eso. ¿Ah? ¿Que no harás qué? No voy a resetear, Sans. Ey, 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 deja de hacer bromas de mal gusto. Para eso estoy yo. ¿Nos querés asustar? Vamos, vivamos de nuevo juntos nuestras aventuras. Sans, ¿te parece correcto que les haga vivir una y otra vez lo mismo, haciéndoles perder la memoria mientras yo mantendré la mía? Porque a mí no. Un bucle infinito no me parece un buen final feliz para ustedes. Oye, Frisk, ya deja eso. ¿No estarás insinuando que te sacrificarás solo por nuestros recuerdos? Sí. Ustedes me han hecho sentir la persona más feliz del mundo. No puedo ser tan egoísta de resetear solo para seguir viviendo. Y que ustedes olviden todo. Frisk, por favor, dime que estás bromeando. Que ni si te ocurra hacer eso. ¡Resetea ahora mismo! Sans, tu sonrisa. Jamás había visto ninguna emoción tuya. Gracias, Sans, por expresar tus sentimientos y mostrármelos el día de mi muerte. ¡Friis, no te hagas esto solo por nosotros! ¡Resetea! No sabes cómo se siente el ver que alguien sacrifique su vida por ti. A partir de ese día, nunca más volví a sonreír falsamente. Mi mentalidad cambió por completo. Sans, ¿estás bien? Alphys, destapa la máquina interdimensional. Tenemos trabajo que hacer. ¿La máquina de laboratorio? Pensé que dijiste que era irreparable y que te daba flojera a seguir insistiendo. ¿Tú crees que luego del sacrificio que hizo Frisk por nosotros, voy a ser tan descarado como para continuar siendo flojo? Ya, ya, ya no. Lo siento, Sans. Pero, ¿qué, qué, qué pretendes hacer con ella? ¿De nuevo intentarás recuperar tu pasado? No. Actualmente, Frisk es mi pasado, presente y futuro. Alphys, ¿recuerdas cuando te mencioné sobre otras dimensiones? Sí. Bueno, hay muchos universos con finales atroces, rutas genocidas, posgenocidas, anomalías. Frisk sacrificó su final feliz para que nosotros tengamos el nuestro. Yo quiero sacrificarme para que todos los universos tengan su final feliz. Sé que eso haría muy feliz a Frisk. Logró revivir lo que siempre estuvo muerto dentro de mí. Su sacrificio no será en vano. En nombre de Frisk, no solo este universo tendrá un final pacifista, sino que todos los universos lo tendrán. Te entiendo, Sans. Pero estarías interfiriendo en los universos. Recuerdo cuando me contaste sobre Ink. ¿Eso no lo enojaría? Ink tendrá que aceptar que no siempre se necesita oscuridad para poder tener luz. Seguramente tendré más de un encuentro con él. Pero bajo mi cadáver, Ink interferirá en los sueños de Frisk. Comencemos a trabajar. Arr, decidí dejar de ser flojo. Decidí dejar de ocultar mis emociones. Y por sobre todo, decidí que todos los universos tengan un final pacifista. Oh, muy conmovedora tu historia. Pero dime, ¿a qué punto quieres llegar contándome todo eso? El punto al que quiero llegar es que esta sonrisa no es falsa. Siempre tuve percepción en todos los humanos. Puedo saber lo que hicieron con simplemente mirarlo a los ojos. Por esa razón, al entrar a este universo, intuí que Frisk realizó una ruta genocida al mirarlo a los ojos por primera vez. Supe que tenía un ser maligno dentro de él. Tú. Pero este universo es tan confuso. Sin embargo, contigo, al mirarte a los ojos, no puedo sacar ninguna información. Solo puedo sentir maldad. Así que, si no te importa, ¿puedo hacerte unas últimas preguntas? Tu curiosidad no tiene límites, Sans. Ok, adelante. ¿Qué quieres preguntarme? Cuando se resetea un mundo, también se resetea el love. Por ello, cuando mencionaste que querías destruir el mundo con los monstruos e instintos salvaje, no me pareció extraño, ya que tú solo tendrías el poder de destruir el universo en el final de una ruta genocida. No en el inicio o el final de una posgenocida. Pero acabas de demostrarme que tienes muchísimo poder. Así que, ¿por qué quieres realizar una ruta pacifista? ¿Por qué quieres destruir el universo con los monstruos? Sé bien que eres capaz de destruirlo con un solo movimiento de tu cuchillo. Vaya, vaya. Eres más listo de lo que pensaba. Me divertiré un poco contigo, así que responderé a tus preguntas. Necesito realizar la ruta pacifista, porque de lo contrario, los pactos que hice con Frask se romperán. Por lo tanto, él recuperaría su cuerpo y yo volvería a ser un alma destruida por todo el subsuelo. Lo cual no es muy conveniente para mí, ¿cierto? Vaya, eres muy confiada para revelarme esto. ¿Y el por qué quiero utilizar a los monstruos para destruir el universo? Bueno, es un asunto mío, pero podría decirse que lo haré por diversión. Tú no conoces la verdadera historia de este universo. Tienes conocimiento de lo superficial, pero es mucho más oscuro de lo que tú crees. No me extrañaría. Es el universo más extraño que he visitado. Eres la primera chara que veo que tiene su propia alma. Eso escapa bastante a las historias de otros universos alternativos. En otras palabras, eres una anomalía. Puedo asegurarte que soy mucho más que una anomalía. En el pasado, algo externo debió haber ocurrido en este universo para que la historia cambie tan bruscamente. Una chara no puede tener un alma propia bajo ningún concepto, ya que ésta se destruye junto a la del hijo del rey. ¿Qué relación tuviste con el rey y la reina del subsuelo? Pues, podríamos decir que tuvimos una relación algo explosiva. Definitivamente, con ese grotesco aspecto de demonio y esa asquerosa actitud, dudo que te hayan adoptado. Averiguaré todo acerca de este universo, Pandora. Lo único que me queda por hacer es vencer a Pandora. Luego de eso, correr a mi máquina interdimensional y volver a mi universo. No puedo acceder yo al punto anterior, ya que no puedo existir dos veces en el mismo tiempo y espacio. Lo único que se me ocurre es enviar a Alphys a detenerme. Luego pensaré con más tranquilidad cómo eliminar la anomalía y lograr la ruta pacifista de este universo. Bueno, bueno, parece que finalmente estás dispuesto a atacar. Sí, aún me quedan miles de dudas. El cómo y el por qué Frask pudo avanzar y realizar la primera ruta genocida siendo retrasado. El cómo y el por qué luego de resetear no pudo avanzar. Pero tranquila, ya no te marearé con más preguntas. De acuerdo, cuando quieras. Es muy veloz, pero si todos mis ataques logran darle, la acabaré en mi primer turno. Por más que no pueda sacar la información al ver sus ojos, puedo sentir su maldad. Tiene muchísimos pecados trepando por su espalda, por lo que mi retribución kármica le afectará brutalmente. No me confiaré. Comenzaré utilizando mi ataque más poderoso real. Estoy esperando. Llegó el momento. Creo que lo logré. Ahora solo debo correr hacia mi máquina. ¿Sans? ¿Qué? ¿Qué mala educación? Terminar tu turno y salir huyendo cuando me toca a mí. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué clase de demonio eres tú? Red fray. strengan. Sena. ¿Qué? 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 ¿Qué?